Cuando lejos de ti Quiera penar el corazón Violento en su gemir Recordaré de tu reír Su vibración que fue Canto de amor, himno de paz Ya no habrá entonces dolor Solo será felicidad No, no, no Te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir Tu ragancia sutil Campanas de bonanza Repicarán mi corazón No, no, no Te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir Tu ragancia sutil Campanas de bonanza Repicarán mi corazón No, no, no Te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir Tu ragancia sutil Campanas de bonanza Repicarán mi corazón No, no, no Te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir Tu ragancia sutil Campanas de bonanza Repicarán mi corazón No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias!